El líbido es un término asociado directamente con el deseo sexual que puede alcanzar la pareja. Las razones fundamentales por las cuales no se llega a este se deben simplemente a una mala alimentación, seguido de un ritmo habitual de vida inapropiado. Se sabe a ciencia cierta que el deseo sexual está en implicado una gran parte de los nutrientes que el cuerpo necesita para realizar todos los procesos, sobre todo los hormonales, los cuales sufren un desequilibrio precisamente por la falta de los nutrientes que influyen en el metabolismo del cuerpo. Además, hay alimentos que aumentan el líbido de manera relativa, entre ellos encontramos el apio. Cuando se piensa en sexo es probablemente que no se piensa en los apios, pero lo cierto es que este vegetal contiene androsterona, una hormona que se libera a través de la transpiración masculina y causa atracción en las mujeres. Las otras son muy conocidas como alimentos afrodisiacos ya que son ricas en sí, lo que aumenta la producción de espermas. Las bananas, la bromelia presente en esta fruta ayuda a aumentar el líbido y a frenar la impotencia. Además, tiene potasio y vitamina B que aumentarán tu energía notablemente. El aguacate es beneficioso tanto para hombres como para mujeres. La vitamina B6 aumenta la producción de espermas y el potasio regula la tiroides en las mujeres. Además, contiene ácido fólico que te ayuda a metabolizar las proteínas brindándote más energía. Los huevos, la vitamina B5 y B6 en los huevos ayudan a reducir el estrés y a conseguir un equilibrio hormonal necesario para una correcta vida sexual. La sandía contiene compuestos químicos que simulan en nuestro cuerpo como el efecto de la viagra. Los espárragos, estas verduras además de ser excelentes diauréticos contienen vitamina y potasio que mantendrán a tu cuerpo con energía para poder tener una larga noche de pasión. La miel contiene varios tipos de vitamina encargados de aumentar la energía y resistencia. Además, la miel tiene un aspecto sensual de color dorado y a menudo se utiliza en los juegos sexuales. Aumenta el consumo de estos alimentos en tu dieta diaria y experimentarás por ti mismo el aumento del líbido. Recuerda que los alimentos que ingerimos son la gasolina para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Para Acción 10 en la mañana, Xochitl Mendoza. Soy Xochitl Mendoza, una experta en este tema. Muchísimas gracias por esa importante información. Está ya con nosotros la doctora Yelba Jarkin y vamos a estar hablando sobre este tema. Si usted tiene niños en la casa y no es su intención que los niños sepan en este momento sobre la eyaculación precoz de lo que estaremos hablando, pues le solicitamos a ustedes que los retire un poco. Pero si ya son niños en la edad, entrando a la adolescencia, les pedimos más bien que estén ahí. Sean ustedes junto a nosotros quienes los eduquen porque la calle no educa. Muy responsable, ¿verdad? Sus llamadas recuerden al 2222-7808. Muy buenos días, doctora. Qué grato tenerla con nosotros. Gracias, Odinillo. También muy contenta de estar con el mejor equipo siempre de la televisión. Gracias. Eyaculación precoz. Primero dividamos las palabras eyaculación y precoz, doctora. Bueno, la eyaculación es lo que se conoce como la expulsión del líquido seminal en el momento en que se alcanza la máxima respuesta sexual o el clima. Y precoz tiene que ver con el tiempo de latencia intravaginal que dura, ¿verdad? El pene dentro de la vagina. Tiene muchas definiciones. La eyaculación precoz definitivamente es aquella que ocurre antes del momento deseado. Puede ser inclusive antes del coito cuando está dentro un poco antes de entrar de la penetración con solo tocar la vagina. Entonces, el tiempo de latencia promedio en que ocurre la eyaculación está entre los 3 y 6 minutos. Hablamos de que puede ser eyaculación precoz probable cuando ocurre en minuto y medio. Y definitivamente sí es una eyaculación precoz cuando ocurre antes del minuto, ¿verdad? O en un minuto. ¿Quiénes tienen esa eyaculación precoz? ¿En realidad las personas ya muy adultas, los jovencitos, los que están iniciando su vida sexual? De acuerdo a los estudios realizados en Estados Unidos, hay una prevalencia del 30% en los hombres de 18 a 30 años. Y en los hombres que están entre los 50 y 59 años, la prevalencia aumenta hasta más de la mitad. Es decir, 5 de cada 10 hombres van a presentar entre los 50 y 59 años este tipo de disfunción sexual, pues la eyaculación precoz. ¿Y qué es lo que ocurre con los hombres? Porque generalmente a esta edad en hombres mayores de 50 años, el problema es que concomita con la disfunción eréctil. Entonces los hombres por estar muy apurados para no perder la erección, apuran esa eyaculación y sucede pues que dejan insatisfecha a su pareja. Y de hecho, cuando hablamos de eyaculación precoz también estamos hablando de que ocurre angustia, ansiedad en uno o ambos miembros de la pareja. Doctora, la eyaculación precoz se puede entender como una enfermedad, un trastorno, un padecimiento de algo, algo previo también al desarrollo del ser humano o la andropausia también. Realmente es una de las muchas disfunciones sexuales en las que las hemos abordado acá, igual que la disfunción eréctil o el deseo sexual hipoactivo, trastorno del deseo sexual o de la excitación. Es una disfunción sexual más y puede ser clasificada de acuerdo a la etiología o al momento de aparición. Hablamos de eyaculación precoz permanente, aquella que inicia desde la primera vez que tuviste relaciones sexuales. Una llamadita, doctora. Vamos a escuchar la llamada, ok. Buenos días, adelante le escuchamos. Aló, buenos días. Aló. Bueno, se nos cortó la llamada, doctora. Bueno, entonces estábamos hablando de que puede ser permanente cuando ha ocurrido toda la vida. Es decir, la persona piensa que desde el primer momento y está asociada a educación sexual prejuiciada. El masturbarse bastante, doctora, tiene que ver. El masturbarse y que te dé miedo, que te descubran, por ejemplo, es una de las causas cuando la disfunción sexual es de causa psicológica. Sin embargo, hay una teoría que apunta a que este tipo de disfunción, eyaculación precoz permanente, tiene que ver con neurotransmisores. Es decir, con una sensibilidad genética de los receptores de la serotonina, que es un neurotransmisor y que es el que apoya, digamos, en que ocurra la erección, la eyaculación. Entonces, definitivamente, todas las personas que tienen este tipo deben de utilizar tratamiento farmacológico. A veces, cuando empiezan un juego sexual y empiezan las caricias, doctora, y empiezan los besos, hay situaciones en que las parejas también tienen una eyaculación precoz sin necesidad siquiera de haber una penetración. Vamos a hablar de esto después de la siguiente llamada. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Quizá le subimos un poco al retorno, por favor, acá. Sí. 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 Tenemos problemas con la comunicación, no le logramos entender. 22-22-7808, la siguiente llamada. ¿Aló? Ahora sí, adelante, le escuchamos. Sí, tengo 22 años, tengo mi vida y más. Bueno, tiene algún problema con su celular, me imagino, 22-22-7808. Doctora, cuando hablábamos de que a veces con los juegos sexuales, sin necesidad de haber penetración, ¿también se puede dar una eyaculación precoz? Por supuesto, es decir, no tiene que haber penetración para que exista la eyaculación, eso depende del nivel de excitación que tenga la pareja. Y no solamente los hombres pueden lograr el orgasmo y la eyaculación, las mujeres también con un simple beso muy intenso, con caricias muy intensas, perfectamente se puede desencadenar un orgasmo. Entonces, si eso ocurre en ambos y no hay angustia porque ambos están satisfechos, por supuesto no estamos hablando de eyaculación precoz. Simplemente es una variante normal, de hecho se clasifica eyaculación precoz como variante natural que depende de la situación y del momento. También hay eyaculación precoz que puede ser de forma adquirida, es decir, en algún momento de la vida el hombre recuerda que sus eyaculaciones eran normales, pero pasó algo en su vida que de repente se produjo este tipo de eyaculación. ¿Algún tipo de infección, de transmisión sexual? De infección o de traumas también psicológicos, es decir, algún momento de represión, algún momento de angustia. ¿La obesidad, doctora? La obesidad tiene que ver más que todo con cualquier tipo de las disfunciones sexuales, trastornos de la líbido, trastornos de la excitación, trastornos del orgasmo. ¿Por qué? Porque hay una alteración del metabolismo y de la producción de hormonas, especialmente de los andrógenos, la testosterona, por ejemplo. Ya vamos a hablar si esto se puede prevenir, si esto se cura, pero antes, doctora, mucho se habla, no sé si son mitos en realidad, que si nosotros comemos cebollita, que cocteles, que conchitas, que aquello, y que nos sube el líbido. ¿Eso es cierto? ¿Qué tipo de alimentos, tanto a los varones como a las mujeres, pueden predisponernos también a una eyaculación precoz? Con la eyaculación precoz, la alimentación, pero sí causa alguna disfunción, por ejemplo, la disfunción eréctil puede ser perfectamente causada por una dieta no balanceada. Es decir, si la persona tiene obesidad, ¿verdad? O si por causa o como origen de la obesidad se le produjo también otras enfermedades o comorbilidades, como la hipertensión. Eso, por supuesto, puede causar cualquiera de las disfunciones eréctiles, incluyendo pues la eyaculación precoz. Pero la eyaculación precoz tiene más que ver con otras comorbilidades, como el hipertiroidismo, el varicocele, la disminución de prolactina. Y este aumento de las hormonas tiroideas. En relación a los alimentos que me preguntan, los alimentos más bien se relacionan con la producción de proteínas. Las proteínas, recordemos que nos sirven para muchísimas cosas en el metabolismo. El huevo de toro, por ejemplo, a muchos le gusta. Exactamente, cualquiera de la... todo lo que te produzca proteína. Y especialmente los aminoácidos. Se ha demostrado que el aspartato de arginina, por ejemplo, que es un aminoácido, que lo podemos encontrar en muchos alimentos, produce un aumento de la circulación a nivel de los genitales. Y por lo tanto, mayor sensibilidad y mayor rapidez para lograr excitación. Entonces, sí tienen que ver algunos alimentos. Y por supuesto, la dieta debe ser muy bien balanceada. Menos carbohidratos, mucho más proteínas. Me preguntan acá, mi marido, la primera vez que eyacula en unos 30 segundos y la segunda le cuesta demasiado, tiene 24 años, no me satisface. Yo tengo 28, me dice una amiga. Otra persona me dice, mi pareja tiene 37 años y tenemos un año y medio de relación, pero él termina muy rápido y yo nada. Otra persona nos dice, muy buenos días, excelente el tema. Cuando a uno se le duerme el pene en pleno acto sexual, o sea, pierde erección, ¿a qué viene ese problema? Si es un problema. Claro que sí. En relación a la última pregunta, tiene que ver con algunos problemas como enfermedades de base, puede ser que tenga trastornos cardiovasculares, enfermedades metabólicas, hipertensión. Es decir, hay un montón, o simplemente la edad, ¿verdad? Tiene que ver la edad. En relación al medio minuto, por supuesto, si su compañero se tarda medio minuto para eyacular, definitivamente que es un eyaculador precoz, necesita tratamiento. Los tratamientos están encaminados a la causa etiológica y cuando tardan medio minuto puede ser que la causa sea genética, un medicamento que pueda mejorar esos receptores de los que hablamos puede perfectamente ayudarlo. De hecho, hay dos tratamientos aprobados por las agencias internacionales de medicamentos para tratar el problema. Hay otras terapias que no meramente son farmacológicas, las terapias sexológicas individuales como los ejercicios de Kegel, los ejercicios de relajación o la electroestimulación del suelo pélvico pueden ayudar mucho. Y las terapias que son en pareja, es decir, ella por ejemplo que nos acaba de comentar su caso, puede llegar a la consulta con su pareja para abordar algunas terapias, algunos tratamientos que pueden ser dentro de su relación íntima, como la técnica de escuela, la técnica de coito sin movimiento. Sí. Así que imagínate, ¿verdad? Un coito sin movimiento. Es como para ir acostumbrando al cuerpo de los hombres especialmente a que pueden tener penetración y que deben de hacer un control de su eyaculación. Y no importa si es grande o chiquito el pene. Aquí no estamos hablando del tamaño, doctora. Por supuesto, eso no tiene nada que ver. Si el pene grande es pequeño y tiene, digamos, el tamaño que debe de ser cuando está en erección, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, los ejercicios están encaminados a mejorar el tiempo y el control de los hombres. Por supuesto que tiene cura. No hay un tratamiento que sea mágico y que le vamos a decir, ya, tú tomas este tratamiento y definitivamente esta noche vas a lograrlo. No. Los tratamientos llevan su proceso generalmente de cuatro a seis meses, pero sí se puede y vale la pena intentarlo si quieren disfrutar en su pareja, con su pareja y disminuir esos conflictos. ¿Cuánto dura el pene, verdad? Valga la redundancia. Me preguntaban aquí, ¿siete minutos o más? Bueno, eso depende. Depende del control, pero el promedio generalmente puede andar en los ocho minutos, entre seis y ocho minutos. Ahí está lo normal. Muchísimas gracias, doctora, por esa importantísima información. Y no se preocupe ni tenga pena a la hora de conversar con su pareja, con su esposa, con esa persona que esté iniciando usted responsablemente las relaciones sexuales. También tiene que hablarlo, ¿verdad? La comunicación es muy importante en las relaciones sexuales. Gracias por habernos acompañado, doctora. Ya hablamos, ¿verdad? La eyaculación se cura, la eyaculación precoz, pero a veces hay situaciones que no se pueden, porque si están demasiado enamorados, demasiado sedientos de esa relación sexual, a veces es imposible, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Vámonos de inmediato a una brevísima pausa comercial, pero enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!